El príncipe Carlos y Camila han tenido una semana muy agitada llena de eventos, hermosos paisajes, comidas, estilo y muchas sonrisas en su visita anual a Devon y Cornualles. Un viaje en el que Camila ha sorprendido por sus looks llamativos con estampados, perfectos para el verano y cualquier ocasión. La duquesa ha demostrado que no le tiene miedo a repetir y reutiliza sus mejores vestidos. Empezando con su primer look veraniego, un vestido azul marino adornado con plumas de colores de una de sus firmas favoritas, Fiona Claire Couture, que utilizó para realizar su visita en compañía de su marido a la Catedral de Exeter y conocer diferentes empresas que se dedican al reciclaje y la agricultura. Un look muy fresco y llamativo que la duquesa adora, ya que lo ha aportado para diferentes eventos, como el 12 de mayo cuando celebró el Día de las Enfermeras en un hospital y también el 22 de junio cuando lo reutilizó para una tarde de lectura acompañada de varios niños. Sin embargo, no fue el único look que la duquesa recicló. En su segundo día, para una tarde soleada a la orilla de las playas de las Islas de Silly, Camila lució un vestido de estilo camisero también de la diseñadora Fiona Claire Couture, con estampado tropical, con hojas de palmeras y tucanes, que combinó con una elegante sombrilla nude de encaje en conjunto con sus gafas de sol. Este espectacular vestido tropical lo había estrenado el 10 de junio para la inauguración de la Semana Británica de las Flores. Y para cerrar con broche de oro sus visitas, el príncipe Carlos y Camila se dirigieron a Devon para celebrar el 70 aniversario de una galería de arte, reunirse con niños y conocer más acerca de la sostenibilidad, y demostrando su responsabilidad, social y amor por la moda, la duquesa portó un vestido monocromático azul con detalles de puntos blancos, un look que llevó el 9 de julio a la visita del Museo de Victoria y Alberto, que contaba con una exposición sobre la Academia Real de Baile. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?